Estaría si pudieras compartir con la gente que no conoce al machi, ¿quién es el destino Córdoba? Y también es una persona guía política que trabaja en conjunto con el lonco. El lonco es como la cabeza de la comunidad. Y juntos hacen un trabajo de mantener el orden, el equilibrio y la armonía dentro de la comunidad. Ese es el machi. De acuerdo a la información que tenemos, el 4 de mayo inició el machi una huelga de hambre. ¿Podría primero contar qué está pidiendo Celestino Córdoba al gobierno y cuál es su estado de salud actualmente? ¿Cuánto tiempo? No llegan a ninguna parte, no te trasladan de cárcel ni menos a tener mejores condiciones carcelarias. Y los LAMIEN tenían tres veces. El Gendarmería les había negado la posibilidad de salir a un set. Cuando por fin lo lograron, estos LAMIEN en febrero, se planteó todo esto del COVID-19, la pandemia y al final se quedaron. Y aparte de eso que el jefe regional estaba de vacaciones. Entonces se iba a ver, el tema de ellos se iba a ver recién los primeros días de marzo. Porque una forma de generar presión en el machi dijo, bueno, creemos que también tenemos que ponerle presión a esto. Yo personalmente estoy con la mamá de los LAMIEN al set de Angola, de Victoria, a ver qué pasaba. Y los apellos no habían llegado. O sea, Gendarmería estaba dilatando un tema por solo hecho de ser mapuche. Y eran los LAMIEN del CASE 10, que son dos hermanos de Iván Sangol. Después de eso, dentro del territorio, de ese momento salía, él pedía que hubiera una modificación del decreto 518. Que de una vez por todas se aplicara el convenio 169. Porque todas las cosas que nosotros necesitábamos y que ellos necesitan como presos, es que se aplique el convenio 169. Entonces, entregamos el documento, hicimos un montón de cosas para que el ministro de Justicia que hubiera sumado el documento, se lo entregamos a diputados, se lo entregamos a CEDEMI. Hicimos muchas cosas. Y cuando ya se declara la alerta absoluta por el tema del COVID-19, el día 20, 21 de marzo, el machi, se baja la huelga. Estaba junto con los LAMIEN, que es muy chiquita. Se bajan ambos de la huelga, porque en realidad, hace una huelga en esas condiciones, con un bicharraco, perdón, en esos niveles, un virus en esos niveles, era muy complicado, era muy difícil. Él ahora, el 4 de mayo, reanuda, reinicia la huelga de hambre, porque tuvo un trauma, tuvo un sueño. Y ese sueño, desde el mundo espiritual, él se mueve en función de lo que le dicen desde el mundo espiritual. El mundo espiritual le dijo que ya era hora de salir, que tenía que hacer los esfuerzos por salir, porque desde el mundo espiritual se iba a estar listo, así que le preguntó, ¿pero qué voy a hacer? Bueno, usted haga lo que se haga, si lo único pido dijo, que si yo, aquí lo único que se puede hacer es huelga de hambre. Entonces le dijo, bueno, haga huelga de hambre, si se vean, y huelga de hambre. Ya, en dos semanas más, o cuando termine un poco todo esto, no, ahora, ayer, levántese, véstase, hoy día se le comienda, le van a traer carne. Usted no puede comer carne, no puede comer nada. Y se le levantó, le bañó, hizo su rogativa, hizo el escrito, lo dejó en su calmería. A las 12 del día estaba anunciándole una encomienda contra él. Y él tuvo que regalar toda la comida que le habían llevado ese día, porque ni siquiera su familia sabía que él iba a huelga de hambre, porque fue absolutamente mandatado por un sueño, por un trauma, desde el mundo espiritual, en el momento. Hoy día el mágico está en con la de hambre hace 10 días. Bueno, nosotros conocemos en estos últimos años el valor, el coraje, la valentía que ha tenido el mágico Celestino Córdoba en defensa de sus derechos como mágico, como prisionero también. ¿Ha habido alguna respuesta en estos días por parte de Gendarmería, del gobierno? ¿Se han preocupado de ir a verlo, de ver cuál es su situación de salud? A mí lo que se me olvidó contar hoy día era que la huelga de hambre actualmente es por la libertad en el contexto del COVID-19 es que él pueda volver a cumplir la condena a su rogo. Vuelva a su sitio ceremonial, a su casa, a su comunidad. El segundo punto es que todos los presos mapuche también tengan la posibilidad de volver a sus territorios, a sus comunidades o a su domicilio. Y el tercer punto tiene que ver con todos los presos políticos. O sea, todos los presos políticos hoy día, mapuche y no mapuche, deben volver a sus lugares, a su territorio, deben volver a sus domicilios. Porque en el contexto de esta enfermedad, las cárceles en el nivel de hacinamiento en el que están, en cualquier momento, es una bomba de tiempo. Van a empezar a caer todos enfermos y al final él dice que él prefiere morir peleando de pie que morir por un virus. Prefiere pelear por su libertad y por salir, y no solamente por la libertad de todos los presos políticos, mapuche y no mapuche, e incluidos los presos sociales, dice él, que de cierta forma, porque hoy día para nosotros todos los presos son políticos. O sea, que si alguien roba una gallina porque lo tiene para comer, es un tema político. No es un tema que tenga que ver con que él quería robar por robar. ¿Por qué? Porque en el mundo en el que se mueve, siendo mapuche en este caso, fue empobrecido. No tiene tierra, no tiene cultura, no tiene espiritualidad, no tiene idioma. Por lo tanto, eso ha hecho, el no tener conocimiento de la cultura, lo tiene y lo mantiene en un estado de cárcel de todas las formas posibles. Eso, entonces, hoy día está abogando por la libertad de todos los presos políticos, mapuche y no mapuche. El gobierno no ha hecho nada todavía. Nosotros habíamos estado en conversaciones, entregamos el documento que se elaboró junto a un grupo importante de abogados, antropólogos, sociólogos, médicos, machos, la red de apoyo, y lo entregamos. Y junto a los presos políticos mapuches de la Cácero de Temuco, se entregó el documento en diciembre. El día 26 de abril tuve la posibilidad de participar en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, en donde estaba la Defensoría Federal Pública, el jefe de la Defensoría Federal Pública de la Nueva Región, estaba el Ministro de Justicia, estaban los diputados de la Comisión, y también estaba Galo Muñoz Sepúlveda del Observatorio Penitenciario, en donde él planteaba el problema en las cárceles, sobre todo en la cárcel de Temuco Alto. Y nosotros estábamos planteando el tema de que no era posible que nosotros veamos de muy mala fe el hecho de que haya ingresado a una psicóloga que haya llamado a Facundo, a loco Facundo de los Gualas, a verlo, cuando tenía sospecha de estar infectada con el virus. Y eso significó que a Facundo lo tuvieron que sacar de la sesión 15 días, entonces eso fue grave, y eso nosotros le dijimos, o sea, que no era posible, porque además estaba gente que le venía también ese día ahí, entonces no era posible que actuaran de tan mal aspectos, entonces no lo podían hacer, no lo podían hacer, y lo hicieron. Claro, Facundo no se contagió, es verdad, ninguna de las personas me contagiaron, pero si no cumplen las mínimas formas de preservar los derechos del preso, en cualquier momento se destapa la única y se contagian todos, porque no hay rigurosidad en el procedimiento. Cierto, y el hacinamiento en las cárceles chilenas es una cosa aberrante e injusta para las vidas, realmente los presos comunes, los presos políticos están en riesgo actualmente. Entiendo que también hay otros prisioneros mapuche en huelga de hambre. Sí, el mismo día 4 de mayo también se dirán a huelga de hambre los 8 presos políticos de la cárcel de Angol. Nosotros hemos tratado de coordinarnos, no ha sido bastante difícil poder coordinarnos con ellos, pero seguimos insistiendo, y no solamente hablar de la huelga del machi, sino también la huelga de los presos de Angol, que son los 8, y aparte de eso, hay dos presos comunes que llevan 20 días en huelga de hambre, que también son mapuche, y que están peleando porque ellos alegan inocencia, y la corte los condenó a 18 años, y dicen que no es posible que lo hayan condenado, y que les pasó algo muy parecido a lo que le pasó al machi, cuando el machi, el abogado, lo tomó, le dijo, tú cállate, no digas nada, que nosotros vamos a hacer todo por ti, te vamos a caer en libertad. El machi no habló nada y quedó preso. Fue lo mismo que le pasó a todo el aislamiento. Entonces, hay más presos en huelga de hambre, los presos comunes de la cárcel de Angol, que llevan 20 días, y 8 presos políticos que también llevan 10 días en el huelga del machi. Entiendo que el Estado chileno es parte del convenio 169, desde el punto de vista de usted, ¿el Estado chileno respeta los compromisos que tiene con este convenio 169? Para nada. El Estado chileno firmó en el año 2006 el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y que era para el respeto del pueblo originario, los pueblos indígenas. Nunca lo ha respetado, porque jamás se ha hecho una consulta como corresponde respecto, porque siempre dicen que hay que consultar, pero solamente consultas significa que vaya a ser así, primero. Segundo, que el Estado no aplica el convenio 169, porque si no aplicara, lo mínimo, en el artículo 9 y 10, es que dicen que los presos de carácter de pueblos indígenas deben ser sancionados respecto a su cultura, y cumplir en los lugares que corresponden como cultura, o sea, en sus territorios. Y eso no lo han aplicado. Es lo único que estamos pidiendo nosotros que se aplique el convenio 169, porque se supone que un convenio internacional firmado por un gobierno, por un Estado, es ley de la República. Es lo mínimo que estamos pidiendo, que se aplique el convenio 169. ¿El Estado chileno reconoce a la nación mapuche como una nación parte de Chile? No, no nos reconoce como un pueblo y como una nación. Entonces insistimos que somos un pueblo nación, porque tenemos todas las características de una nación. Pero el Estado chileno, el gobierno de Chile, no reconoce al pueblo mapuche y a ningún pueblo originario como naciones. Lo reconoce como pueblo originario. En realidad se reconocen nueve pueblos originarios acá, existentes dentro del territorio, pero no tenemos reconocimiento, y la única forma es un reconocimiento constitucional, en el cual hemos estado años peleando para que sea así, y ningún gobierno, ni siquiera ni de la concertación, ni de transición, ni de derecha, han querido sentarse a conversar. Partió hace semanas atrás una campaña mundial por la liberación de los presos políticos a nivel mundial. En América Latina, en 11 países, existen presos políticos, campesinos, trabajadores, indígenas, defensores de derechos humanos. ¿Cómo evalúas tú y qué pedirías, primero, a las organizaciones chilenas, al pueblo chileno, y segundo, a la comunidad internacional? Bueno, nosotros valoramos enormemente a toda la gente que hace que Yugún, que Yugún es solidaridad, y que solidariza con todos los presos. O sea, nosotros vemos hoy día a los presos del estallido social en Chile, la cantidad de presos que hay, y por llevar una bolsa, o sea, por muchos montajes. Y que hoy día ellos también están corriendo riesgo dentro de las cárceles, y que no están ni siquiera condenados. Entonces, lo mínimo que debería hacer el Estado, el gobierno, es no apelar, que eso fue lo que le dijimos nosotros al ministro, o sea, no pueden apelar, porque significa dejar más tiempo a la gente adentro. Entonces, nosotros decimos que todo debería estar en libertad, pero eso también requiere de organización y movilización. Hoy día las condiciones están muy complicadas en toda Latinoamérica, en todo el mundo respecto al COVID-19, pero siempre hay formas de pelear y de luchar. Existen las redes sociales a las cuales hoy día nosotros nos estamos manejando mucho más, y estamos haciendo distintas campañas, videos, cartas, estamos haciendo eso. Y lo mismo para todos los otros presos, tratando de que sobrevivan y que tengan mucho negocio, y que tengan mucha fuerza, mucha energía. Porque hoy día hay un tiempo distinto, y en este tiempo distinto va a haber un cambio profundo. Y ese cambio profundo tenemos que aprender a resistir, para poder seguir avanzando, y lograr los cantos que de verdad merecemos. Y es tener derecho, tener derecho. El machi se destinó a Córdoba. ¿Qué piensas de este momento, de la pandemia, de cómo tenemos que salir adelante, de qué tenemos que hacer? El machi antes de la pandemia nos había dicho que venía algo muy terrible, muy terrible. Y ahora, después de la pandemia, nos dijo, hay que juntar agua y hay que juntar harina, porque lo que se viene después es peor. Entonces nosotros dijimos, chuta, hay que juntar agua y hay que juntar harina. Eso es súper importante. Hay que volver a encontrarse con uno mismo, encontrarse con el ser espiritual que cada uno lleva adentro. Y no solamente el machi lo dice, lo que se va a hacer es que hay que despertar. Despertar, porque si no, nos va a maquiar todo el mío, y nos va a pasar por encima el mar, nos va a pasar por encima la roca, porque se ve, por lo que él decía, que venían cosas muy terribles. Incluso él sacó una carta hablando del COVID, y hablando de la cantidad de muertos que iban a haber, y hablando de todo lo que se venía después. Incluso hablaba en algún momento, cuando hasta hay lluvia de meteoros, y que iban a caer en la tierra, no querían pasar de largo. Y ya se pudo cuando iban a tener algunos meteoros acá en Chile. Entonces, está cumpliéndose todo aquello que él en algún momento ha tenido sueños, y ha ido saliendo. Nos habló de plagas de ratones, ya los ratones están apareciendo, nos habló de distintas plagas que iban a venir. Entonces decía, es porque la gente, los che, necesitan despertar. Porque este tiempo duro es para fortalecerse, para el tiempo más duro que viene. Ese es el mensaje de él, y no lo podemos no decir, porque es así, es un mágico, tiene contactos con los territorios de los altos, con el volumapo, con allá arriba, le llega la información directa. Eso fue el año. Leí hace días atrás que el poeta, el cura Higüeylap, también había tenido un sueño, en la misma dirección, que presaqueaba que venía algo malo. Y es para todo el mundo, no solamente para Chile, es para todo el mundo. Porque el año que Mapu necesita volver al equilibrio. Porque el ser humano ha sido una plaga para el planeta. Ha sido una plaga. Entonces, el hecho de estar interviniendo en los ríos, con las centrales hidroeléctricas, interviniendo en la tierra, con los monocultivos. Hoy día Chile tiene una cantidad de monocultivos impresionante. que dejaron de existir los árboles milenarios, los árboles ancestrales, los árboles propios del territorio. Y los que hoy día, lo único que hay son muchos pinos, muchos eucaliptos, que se han robado toda el agua. Entonces, hay un desequilibrio, y no solamente acá, en todas partes. La tierra quiere volver a ser tierra. Y si nosotros no la supimos cuidar, hoy día tenemos que asumir nomás, y agachar la cabeza, que no cuidamos lo que nos correspondía, que es nuestra madre. De acuerdo. De acuerdo. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!